Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro. Washington Square, de el escritor norteamericano Henry James. Nacido en Nueva York en 1843 y muerto en Londres en 1916. No es un libro que esté leyendo ahora, sino que es uno de estos rescates que estoy haciendo desde mi blog, desde la ciudad sin cines hasta el canal. Creo que es un gran libro y me gustaría que aparezca aquí. Lo leí, si no recuerdo mal, en 2014. Por lo tanto, después de ocho años, pues no es posible que me acude de todos los detalles de la reseña que escribí, pero me la ha impreso la reseña para comentarlo aquí en el canal. En más de un momento voy a depender de la lectura de la reseña, pero bueno, creo que no pasa nada porque esto funciona más como un podcast y la gente más te escucha que verte. Vale, dicho esto, yo de Henry James había leído en 2006 un cuento largo que aparece en esta antología del cuento norteamericano, que es magnífica, de Richard Ford. Ojalá la vuelvan a editar porque está como desaparecida. Había leído el cuento El rincón feliz, que me parece muy bueno. Luego había leído también otras dos novelas de 1898, que son En la jaula y Otra vuelta de tuerca. En la jaula puede ser casi como una versión primitiva de Washington Square, porque es un poco la misma forma de narrar, pero en Washington Square se desarrollan los temas mucho mejor. Y esta es la gran novela de Henry James, Vuelta de tuerca, que puede ser una novela de locura o de fantasma, si está muy bien hecha. Se han hecho varias películas sobre ella. Y aquí voy a hablar de Washington Square, cuya primera edición es de 1880. Bien, Washington Square se publicó por primera vez por entregas en la revista inglesa Cork Hill de julio a noviembre de 1880. Y en Estados Unidos se publicó en forma de libro ese mismo año. El tiempo narrativo del libro nos lleva hasta el Nueva York de 1850, y por lo tanto, 30 años antes de la escritura de la novela. Nueva York, en este libro, parece, más que la gran metrópoli a la que estamos acostumbrados, parece un pueblo de caminos y pequeñas villas y casas con jardín y vallas de madera, como la que se hace construir el Dr. Sloper en la plaza de Washington Square, cuando ya los ricos de la ciudad están emigrando hacia el norte. La protagonista de la novela es Katherine, que es la hija del Dr. Sloper, una joven de 22 años. El Dr. Sloper ha tenido que vivir la muerte de su mujer y la muerte de su primogénito. Y siente que Katherine nunca podrá enigualar en belleza e inteligencia a su difunta esposa y tampoco podrá transmitirle los conocimientos que pensaba alegar a su hijo muerto. De este modo, Katherine crece en una casa en la que realmente no se espera mucho de ella. Literalmente dice, decididamente Katherine no era inteligente, no destacaba en sus estudios, en realidad no destacaba en nada. Esto nos lo cuenta el narrador, pero se supone que son las ideas que tiene el Dr. Sloper sobre su hija. En la casa de Washington Square, padre e hija viven con la señora Penny Mann, que es la hermana del Dr. Sloper y también viuda, una mujer propensa al chisme y a la fantasía romántica. Katherine es heredera de una gran fortuna, por parte de la familia de su madre. Y cuando en una fiesta conoce a Morris Townsend, un apuesto joven, muy seguro de sí mismo, que ha regresado de una larga estancia en el extranjero, donde se dice que ha dilapiado su fortuna, pero que no tiene una forma muy clara de ganarse la vida y comienza a interesarse por conocer a Katherine, el padre no puede concebir que el interés de Morris sea otro diferente al del dinero, porque piensa que su hija no tiene realmente atractivo. La novela está escrita en tercera persona. Y como siempre hace James en sus novelas, en esta también juega con los puntos de vista de los personajes. El narrador interviene en el texto como buen narrador del siglo XIX, pero Lou lo hace usando este recurso con ironía, lo que nos lleva a leer el libro como si estuviera escrito desde la modernidad. Y para James, un escritor del XIX, su mirada sobre la forma de narrar de este siglo fuera ya anticuada. El narrador interrumpe la exposición de los hechos y se hace presente en párrafos como estos. Había médicos que recetaban sin molestarse en ofrecer explicaciones, pero él tampoco pertenecía a esa clase, que era, a fin de cuentas, la más vulgar. Pronto se verá que habla aquí de un hombre inteligente. La página 12. Además, en algunos casos, el narrador decide abandonar su condición de narrador omnisciente y expone dudas sobre lo narrado, como si los hechos de los que nos informa lo hubieran sido transmitidos por terceros. Por ejemplo, Dudo mucho, en todo caso, de que Katherine estuviera irritada cuando protestó con vehemencia. Página 94. O Desconozco si él esperaba un poco más de resistencia, por pura distracción. Página 123. Para el padre, Morris no es más que un petimetre convincente. Se dice en la página 67. Y Katherine se enamora perdidamente de él, lo que hace que se distancie del amor incondicional que siempre ha sentido por su padre. La mirada del narrador es ambigua en casi todos los casos al hablar de Morris. Y el lector, aunque lee con atención, no acaba de averiguar, hasta bien avanzada la novela, si en realidad está verdaderamente enamorado de las virtudes de Katherine o de su dinero. Y esto es, como ya he apuntado, la característica esencial del narrador. Incluso podría ir más allá y decir que esta es la característica principal del estilo narrativo de Henry James. La ambigüedad del verdadero punto de vista de los personajes creados. De esta forma, el lector tendrá que preguntarse continuamente si Katherine es realmente una joven carente de atractivo, como parecen percibirle a los demás, o esta visión de ella parte más de un prejuicio de la mirada de los otros, ya que el lector, que no puede juzgar su belleza, al menos no le parece una joven estúpida. El doctor Sloper se entrevista con Morris, y de su conversación quisiera destacar una frase que pronuncia el primero, literalmente. Mi hija ya no tiene edad para que nadie le prohíba nada, y yo no soy un padre de novela chapado a la antigua. Esto sí, la instaré por todos los medios a que rompa con usted. Me detengo en esta expresión. Yo no soy un padre de novela. James nos presenta a su personaje, el doctor Sloper, sabedor de que el conflicto que se trae entre manos puede ser motivo para una mala obra de teatro o para una emotiva novela. El doctor, dibujado por James, como persona real, no quiere representar en el drama un papel estereotipado, y tiene presente en sus palabras a los entretenimientos de ficción de la época, la novela y el teatro. En cambio, su hermana, la señora Penny Mann, sí que vivirá la historia de amor de su sobrina con interés, desatando su alma de alcahueta forjada la lectura de novelas románticas. Pero Washington Square, no hablaré del desarrollo de la trama, movido en la mano de Henry James, Cayenne no cae en las simplezas melodramáticas de una novela de desamor romántico, sino que sabe avanzar con un gran sentido del ritmo, mostrando continuamente las sutilezas y matices de sus personajes, y sus evoluciones psicológicas según la historia se desarrolla, sin abandonar nunca su mirada irónica, pero también piadosa sobre lo contado. La verdad es que me ha emocionado este drama y he sufrido con los personajes. Esto me hace reflexionar sobre la fuerza de la ficción que cree en sí misma, lanzando esta poderosa lección desde una época en la que no existía la televisión, internet o el cine. Un lector del siglo XXI puede conmoverse con la historia familiar del siglo XIX si el autor sabe dibujar perfectamente a sus personajes, si éstos están profundamente vivos, y sabe crear una buena trama que avance con ritmo. Y si esto existe, este lector del siglo XXI sostendrá un libro ante sus manos, pensando que la experiencia de leer es distinta y puede que más enriquecedora y onda que lo de ver una película o una serie de televisión. Me parece un maestro Henry James y a ver si leo algo más. De hecho, aquí atrás tengo algún libro de Henry James, lo que pasa es que compré uno que no se me ha olvidado bajarlo, que era La Copa Dorada, que luego dicen que no es de lo mejor que escribió. A ver si leo un americano, que creo que este lo tiene mi suegra, a ver si lo tomo de su casa prestado y lo leo. Bueno, pues hasta aquí las reseñas. Si habéis leído a Henry James me comentáis qué tal y ahora voy a hacer el momento Span. Esto no es Bambi, mi última novela publicada, con seis voces narrativas, tres hombres y tres mujeres jóvenes, y es una crítica a los trabajos abusivos de las empresas norteamericanas de auditoría en consultoría que explotan a los trabajadores muy jóvenes, se les hacen trabajar sábados, domingos y horarios interminables. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela, por si aquí lo quiere ver. Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde convierto al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, a un poeta que conversa con el frustrado poeta español Ernesto Sánchez a través de Sky y va desgranando un poco los entresijos del mundo literario español, sobre todo el de la poesía. Dejo un enlace por si alguien lo quiere ver. Y Caminar entre las ratas, mi novela más extensa, que habla de la crisis de una persona que tiene 39 años y que va a cumplir 40, y además se une su crisis personal porque cada vez tiene trabajos peores, las relaciones personales no le van bien, ni con las parejas, su familia, sus amigos, y lo uno a la crisis económica del país porque está ambientado en 2013, cuando aún no habíamos salido de la crisis 2008-2014, y además el personaje que es contable, quiere ser escritor, no tiene mucho éxito, mete algún elemento fantástico como una invasión de ratas gigantes en el mundo. Dejo un enlace por si alguien lo quiere ver, el vídeo donde hablo más extensamente de este libro. Y pues hasta aquí me despido, hasta luego, adiós.